Andale pues, vamos a bailar por ahí Algo solicitado se llama El Guarache de Tres Piquetes Por ahí saludando a mi compa Rodrigo Que está en el otro lado Andale pues, si ya lo tienes, vámonos de una vez compadres Se llama El Guarache de Tres Piquetes Guarache de Tres Piquetes Un sombrero panameño En el hombro un bulle de agua Cachete en funda de cuero De solas o trabajaba Cuando vivía allá en el cerro Y al Tote y al Santo Palet Mi padre un día me lo dijo Al pobre nadie lo pela Y al rico le sobran amigos Amigos yo tengo dos Y esos siempre van conmigo Se formó un gran remolino Y de polvo me ha llenado Se vino un fuerte bolsero Y mis parcelas perdieron Y de ahí para adelante Mi pobreza se ha acabado Detrás del medo hay dinero Yo lo tengo comprobado Tuve que aventarme al agua Pa' lograr lo que he deseado Tengo dinero y poder Y mucha gente a mi mando Cuando me pongo a tomar Siempre jalo la tambora Tiempo fue campesino Y el pacto aquí les toca Y la prestada a mi amigo Al rayo de Sinaloa San Bernardo es mi tierra Donde a gusto me paseo En una tronca perdona De paraches y sobrero Gracias viejo a tus consejos Colmillo de lobo viejo Andale pues Ahí quedó el corredito solicitado Por ahí para todos ustedes Vamos a enviarle por ahí Más música Ya que el tema se va de volada Y se va de volada Y će mucho